Adelante Adelante Carlos 3, Carlos Adelante 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 Copia Adelante Vamos El ring Está mal Vamos Se va a retroceder A ninguno de los dos Vamos a usar No puede ser Aguanta Mala Ahí Bastante Más Ya me están Llegando Lo de nosotros Vamos a ver Lo de lo que se dice Me voy a ver Para que yo pueda Seguiría con esta línea Gracias Por favor 2835 1100 kilos Por liberar 2835 1100 sugar Tom Llaman 20sim Paso 16 20 18 21 O 20 21 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!